seguimos seguimos vamos arriba hoy contra leones escogido en la casa vamos arriba mi quizá llueve pero no importa vamos arriba para que lleguen los leoncitos para quitarle el cuero luego quitarle la melena de caballete de campo está preparando todo gracias vamos con todo vamos arriba muchísimas gracias cada vez es cada día todos los días dios prueba prueba otra vez gracias a ti arriba 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 a veces loco ese ganador señor de verdad doctor ese ganador de negativo ojana bueno si ese es el sillo de negativo ya casi que no sé cuántas veces estamos haciendo muchísimo desde octubre todavía todavía aquí ganador listo bueno gracias 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 a ustedes gracias vamos arriba vamos arriba vamos arriba preparando preparando a pitcher pitcher do no 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 ¡Sá! 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 ¡El Sr. Núñez! Vamos arriba ¡Primo! 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 ¡Sá! 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 Lo pego, equipo. ¡Vin Izan! He encontrado otro paisano aquí. ¿Quién nosotros somos? Amigos pero enemigos. Enemnigos. ¿Enemnigos? Enemnigginiginigos. Algo así. Algo así, pero vamos arriba, vamos a abrir nosotros. vamos arriba, gigantes de estilo un saludo para mi gente de Japón voy a estar en Japón muy pronto va a ser mi país también, se va a Japón sí, me voy a Japón eso Goku, Goku, what is the state? Goku 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 ¡Gracias! 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 ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba! ¡Buena! 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 ¡Slea! ¡Luis! ¡Vamos! ¡Buena! 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 ¡Guaza! 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 ¡ilton drive! ¡Era lupo! ¡Era lupo! ¡Buaza! ¡Era limpio! Once the day Cien Cien 100 100 100 horror Wow Historia Justicia Historia Juansa Wow ¡Historia, Juanza! ¡Wow! ¡Bien! ¡Llévanse! ¡Llévanse! ¡Bien! ¡Historia! ¡Llévanse! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a tomar la mano! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Es de la prensa! ¡Ahí, Paola, me dice! ¡Buena, buena, buena! ¡Eso es Siri! ¡Eso es Siri! ¡Aro, amor! 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 ¡Es el primer hit de la liga! ¡Aro, amor! ¡Aro, amor! ¡Hey, pa' lo que es! ¡Hey, pa' lo que es! ¡Hey, pa' lo que es! ¡Más a la gorra, tú! ¡No apuntes a la gorra! ¡No, no! ¡Ahí va! ¡Ay wenn es esto! ¡Hey then! ¡BINOS! ¡ABINOS! LA BANA! ¡ABINOS! ¡APINOS! ¡imas gracias! ¡Ganamos, ganamos! ¡Seguimos! 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 ¡Ganamos! 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 Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buen tema. Marisa, vos quedas. Diga, tíllete. Es una mano. Ahora vamos, que pasa. Oh, yey! Si, este es el resultado bueno saliendo, dos juegos seguidos, ya tu sabes, dos juegos seguidos con resultados ganando, vamos arriba mi gente Gracias por ver el video